Muy buenas, ¿cómo estamos? Ahí estamos, bien, sí, no, espero que sí, venga, otro domingo más, dominguito, dominguito, te quiero domingo, ahí estamos, ofreciendo contenido, ofreciendo cosas que yo creo que, pues, te pueden valer, puedes adaptar a tu acuario, y, pues bueno, en definitiva, sácale el jugo que quieras a la creación de contenidos que creamos por todas las vías de comunicación, que por si no lo sabes, te lo digo, YouTube, Spotify con los podcasts, y el blog de nascapers.es. En nascapers.es tienes todo el contenido de estas tres vías de comunicación que te propongo. Bien, seguimos ofreciendo, pues, esto de hablar de acuarios de la Gallery, vamos a subir un poco el cinturón, vamos a hablar, por ejemplo, de un acuario que yo creo que ya sería de concurso, de la Gallery, de la Hada Gallery, un pepino de metro ochenta, sesenta, sesenta, un muy buen acuario, si tienes espacio, píllatelo, te va a quedar muy bien, ¿a que sí, Luis? Y, pues, bueno, vamos a hablar un poquito sobre este acuario creado por Naru Uchida, miembro de la Hada Gallery, Japón, en Niigata, concretamente, y, bueno, por ejemplo, ya de entrada podemos ver que se ha trabajado muy bien las estructuras de proporciones, vemos el fugado en regla de dos tercios, donde toca, a derechas en este caso, vemos intencionalidad y, sobre todo, mucha naturalidad en cuanto a la mezcla y el nacimiento de las maderas, en mi parecer, yo hubiera optado por una arena, una Colorado Sand, por ejemplo, rojiza, hubiera dado quizá más, hubiera sido un mejor combinable con las rótalas, pero, pues, bueno, cosas a comentar, tenemos la naturalidad que los miembros de Hada nos desprenden con la mezcla de plantas, y es que, pues, yo creo que Takashi Amano fue el gran ideólogo en este sentido. Tenemos, por ejemplo, la Microsorum Teropus Trident, combinada con musgo, con anubias, y, pues, haciendo de transición entre el cuerpo de troncos con respecto a la arena y las plantas de tallo. Por ejemplo, una cosa a observar, que yo siempre me gusta de esta gente es que controlan mucho el tema de los musgos, controlan muchísimo el tema de los musgos, los llevan a un límite, pues, donde no dejan que el espesor se haga bocha, sino que tratan de moldearlo y crear, darle continuidad, por así decírtelo, a la forma de las maderas. Siempre tratan de dejar los troncos más finos, más delgados, con más movimiento, sin musgo, pues, para ver un poco, también, la forma de una manera más esquelética. Bien, Rótala, Macrandra, Rótala Rotundifolia, Rótala Colorata, veo un poco de Ludvigia también, que queda muy bien con estas. Un entremezclado muy natural. Ludvigia Brevipes y Arcoata también veo. Estas están prohibidas en España. Ludvigia, creo que solo está permitida la Mini, la Super Red Mini. En, por lo menos en Valencia, es la única que está permitida. Para mi gusto, falta un poco más de desarrollo en zonas de transición con los helechos. Los helechos, recordad que son plantas algo más lentas que, por ejemplo, la Rótala. Las Rótala puedes podarlas tres veces, mientras que el helecho prácticamente no. Hay que dejarlo desarrollado de una manera, pues, más longeva. Podemos ver la creación de un pequeño túnel en la parte del centro, eso le da un rayete guay. Y, en este caso, pues, hay un cardumen bi-especie con una rásbora arlequín y, pues, creo que puede ser que una siriaterina, un pez australiano, pero no llego a detectar bien el tipo de pez que tenemos. Bueno, como podéis ver, la regla de los tercios la tenemos muy definida en V. Una V tampoco tan formada. Al staff de Adam no le gustan los acuarios con el recorte tan moldeado. Les gusta ver un poco sobrecrecidos a los mismos siempre, sin que esté asalbajado o dejado. Hay una línea muy estrecha entre lo cortado natural y entre lo selvático abandonado. Hay que pillarlo en el punto ideal y que no se nos vaya de las manos. Venga. A modo de detalle te diré que puedes observar que tiene dos diagonales. Hay dos troncos que aprovechan y nacen de la diagonal del vértice creado por el propio acuario. Esto te da, pues, una mayor focalización hacia la zona del centro, hacia la zona de la V. También te da más apertura. Y, pues, combina varios troncos con las puntas y los movimientos incorporados hacia izquierdas y hacia derechas. Estamos cruzando un tronco con el codo apoyado de tal manera que nos hace, pues, como si se hubiera caído un tronco de un árbol en un río y se hubiera quedado atravesado. Queda muy natural. Bueno, estamos ante un acuario muy similar a unos cuantos que hemos visto. Hacia un lateral donde lleva una sobrecarga de plantas en uno de los lados, bajando transición. Es un acuario con troncos, pero quiero destacar en este acuario, primero que voy a comentar, sobre plantas palustres. Y, además, plantas palustres trabajadas, plantas palustres que llevan un trabajo. Este acuario es de Daishuk. Y, pues, bueno, la verdad es que yo os diría que el 40% de este acuario, si no es el 50%, es la Tiger Lotus que tiene, que le da un rollo espectacular. Ya que, pues, evidentemente, es una planta roja que contrasta con todo el acuario. Y donde está muy bien trabajada la parte de rocas con la arena, está también muy bien la parte trasera derecha con la rota, la green cortadita, muy bajita. Esto es un acuario multiespecie de peces. Veo unos Gurami Perla, veo unos Ramirechis, veo Tetra Serpai, Tetra Fantasma Rojo, Fantasma Negros. Bueno, en definitiva es un acuario, pues, un poquito más dinámico, un poco más distinto a lo que nos viene acostumbrando el staff de Hada. Elechos, Trident, Musgo Dubiana, tenemos un poquito de Ciperus, Las Lotus, Ninfaea Lotus. Fijaros en la Ninfaea Lotus, en la parte de la base de la Ninfaea Lotus, cómo es de color verde, pero en cuanto las puntas han tocado la luz, el fogonazo de luz, se han hecho rojas. Se ve y se percibe muy bien. Después, pues, tenemos unos Acorus y unos Davalia, una Davalia, pata de conejo, muy bien recreadas, con dos troncos salientes en la parte izquierda, pues, creando una especie de montículo como que los acuarios se van hacia, la decoración se va hacia ese lateral. Bien, fondo retroiluminado, le da un rollo muy natural, muy continuista a la arena, parece que sea otro paisaje detrás, y en este caso, pues, tienen la arena La Plata o la San Sibar River, y la verdad es que, pues, los acuarios con este tipo de arena o la arena naranja dan, pues, que el dibujo del contacto que ofrecen los sólidos con la arena sea muy continuista, muy natural, y quede bien dibujado el hard. Bueno, vamos a dejarlo aquí, espero que te haya gustado esta nueva saga que estamos ilustrándote de comentar acuarios, y, pues, quizás comentemos algún acuario de algún cliente, lo hemos pensado, algún cliente que tenemos que ha conseguido resultados extraordinarios en sus acuarios, pues, quizás sea una muy buena opción comentarlos. Cuéntame si quieres que cuente esas mismas creaciones de personas aficionadas, novatas, que han empezado sabiendo poco o nada, pero que a base de asesorarse, a base de informarse, de seguir nuestros consejos, pues, han conseguido tener un acuario muy espectacular y muy buen resultado, y, bueno, pues, comentárnoslo en los comentarios. Adiós. Ahí lo dejo. Eh, Luis, ¿estás bien puesto? No digo nada y lo digo todo. Chao.